Música Madre mía, tío, dos putos días, dos putos días, tío, madre mía En serio, quedan dos días para el puto Call of Duty Black Ops 3 ¿Sabéis lo que es eso? Es que dos días está la puta vuelta de la esquina ¿Sabéis quién va a ir el viernes al cole, no? ¿Lo sabéis, no? Yo, sí, tengo que ir porque es que si no mi madre... ¡Pum! ¡Hola, chavales! Aquí más de la noche comentando un nuevo vídeo para el canal Y esta vez os traigo otro gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Sí, señores, antes de que digáis ¡Maza, eres un puto manco, no sé qué! Era la primera partida que jugaba en este mapa Iba a hacer una primera partida en 2.0 en este mapa Para subíroslo, ¿sabéis? Pues para dar las impresiones, para dar lo que me parecía este mapa Y, pues no me acabo de convencer ese 2.0 Porque estaba un poco callado, un poco concentrado Pero os la doy así, rapidito Salió este mapa y me enamoré Estaba súper bien el mapa Es que está súper guapo, no es ni muy grande Ni muy pequeño Está muy bien No me acuerdo el nombre del mapa Pero fue el cuarto mapa que sacaron Si no recuerdo mal Eh, os habré cortado al principio un trocillo Que me matan unas cuantas veces seguidas O no sé si me matarán ahora No sé Creo que me hago casi 30 bajitas No está nada mal Y para tenerlo de fondo Yo creo que es suficiente, ¿no? Tranquilitos, tranquilitos y con la calma Señores, que tendremos muchísimas Pero que muchísimas cosas de Call of Duty Black Ops 3 En cuanto salga Desde Rato Nuclear a Sniper En este juego Podríamos decir Podríamos Os estoy avanzando así un poco las series Desde Rato Nuclear En directo, por ejemplo Desde Cadenas Spawn Trap Y muchas cosas más que tengo en mente Y en mi libretita Apuntadas Que no os voy a decir Porque es que si no os adelanto demasiado Y tampoco quiero eso Entonces Yo tengo un hype acumulado en mi cuerpo, ¿vale? En mi body, ¿vale? Tengo una cosa por dentro diciendo Dios mío Qué ganas que tengo De que salga este putismo juego Va a ser la puta hostia Y he dicho Oye, vamos a buscar un poco de información Que no he hablado nada Nada del Call of Duty Black Ops 3 No he hablado nada en el canal O sea Estoy esperando a que salga Pero para reventarlo de tal forma ¿Quién dice que no suba 3 vídeos diarios? No sé Saludan y... No, de broma, de broma No nos flipemos No nos flipemos Que tengo vida No sé, no sé Tengo muchas ganas de subir un montón de cosas Por eso he empezado a buscar información Y he dicho Oye, vamos a decirle cosillas a mis suscriptores A ver si les entra ahí todo el subidón Y se la pillan ahí todos Y... Dios, es que hablo del juego Y me pongo cachondo, tío Bueno Entonces Os voy a explicar Más o menos Lo que he ido encontrando ¿Vale? No he encontrado mucho tampoco Porque es que no me quiero ahí Al fondo ahí De Call of Duty Black Ops 3 Porque es que si no Cuando salgas Que ya no le tendré ni gracia Me he puesto a buscarlo hoy Solo para vosotros Porque es que yo no sé nada del juego Solo los tres mapas Y poco más Y de Nukta Aunque ya lo enseñé en un vídeo anterior Y bueno ya, chavales Sin más dilación Vamos a comenzar Con lo que viene siendo La información de Call of Duty Black Ops 3 Todo lo que he podido encontrar Entre comillas Lo primero que he encontrado Bueno, que me ha saltado así En los ojos en Youtube Subministro Spy to Win Y diréis No me jodas No me jodas Que va a ser como Call of Duty A Dawn Warfare No me jodas Mazapán Que me pego un tiro aquí mismo Tranquilos compañeros Se ve que van a hacer suministro Pero no de armas élite Y pollas de esas De Call of Duty A Dawn Warfare Sino De que te puede tocar Algo Un rollo Yo que sé Un traje Pero nada de armas chetadas Ni mierdas Y seguramente Que sea O sea Sin pagar ¿Vale? O sea Es Quien tenga mejor armas No va a ganar ¿Vale? O sea No pagarás por un arma buena Para que alguien Para reventar a gente Sino todo el mundo Las mismas armas Así que Tienes que ir cumpliendo desafíos Y te tocarán pues suministros Y serán ropas Y esas mierdas Yo creo que está bastante bien Mientras no toquen armas chetadas Porque es que yo tengo una mala suerte Luego tenemos El modo juego El modo O sea Un modo nuevo En Call of Duty Black Ops 3 Ya iba a decir A Dawn Warfare No sé por qué En Call of Duty Black Ops 3 Se llama Free Run Y Lo que hay que hacer Es ir pasando Distintos circuitos De parkour Con la habilidad Esta que tiene Black Ops 3 La habilidad Que tiene el puto jugador ¿Vale? Ir pasando Distintos circuitos De parkour Yo creo que es algo diferente Que puede estar bastante bien Así subir De vez en cuando De risas Luego Os tengo que decir Una mala noticia Todos los que seáis De PS3 No os compréis el juego Por favor No os lo compréis Porque es una puta basura Está el juego a medias Está pagando No sé si son 60 euros o 70 Por un juego a medias Es que no tiene sentido No tiene ni la campaña No podrás comprar los DLCs Tiene una mierda De gráficos Ahora os estaré dejando Una pantalla Tiene una mierda De gráficos O sea De los gráficos Una puta mierda No tiene modo cine No tiene No tiene para hacerte Los camuflajes Es que es una basura No tiene muchas cosas Así que no os lo compréis Por favor Y yo no me lo compraría Desde mi punto de vista ¿Vale? Y pasamos con el siguiente punto Que los camuflajes Y los emblemas De otras personas Se podrán descargar Bien Bien Porque yo soy malísimo Haciendo camuflajes Me podría descargar Camuflajes ahí Muy buenos De la gente Que he visto cada uno Ya más chetado Y muy guapos Y luego La última cosa Que he encontrado Es que En PC PC Habrán mods Oficiales Y podrás crear mapas En 2016 O sea que puede ser Algo muy pepino Y bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Hasta bastante Entendido Y si llegamos A 400 likes El primer día Reviento Con un puto directo A Youtube Ahora sí que sí A tope hostia Vamos a darle caña Al canal Con Black Ops 3 Bueno chavales Ayer dije que subiría Dos vídeos Pero al final No pude Porque no lo acabé De renderizar No lo acabé De editar Y no pude Pero hoy sí que sí Reventar el puto botón A likes de este vídeo Y a las 9 Tendréis el segundo del día Y ahora sí que sí A tope hostia ¡Suscríbete al canal!